Este video es parte de una serie de videos cortos, una especie de maratón, donde doy respuesta a las preguntas y dudas más frecuentes sobre la evaluación del Sistema Nacional de Investigadores, particularmente sobre temas relacionados con las publicaciones. Aparte de mi experiencia, mis recomendaciones consideran el reglamento del sistema vigente del 10 de agosto de 2022, así como la convocatoria de 2022 y las particularidades del CBU. Te recomiendo en cualquier caso que consultes cuidadosamente el reglamento, la convocatoria correspondiente a tu año de evaluación y muy especialmente revisa los criterios específicos de evaluación de tu área, que podrían tener algunos requisitos adicionales. Sin más preámbulo, comencemos esta maratón. La pregunta de hoy es, ¿cuáles revistas son válidas para la evaluación del Sistema Nacional de Investigadores? Primero te doy la explicación corta. Las revistas válidas y reconocidas para nuestra evaluación del Sistema Nacional de Investigadores son preferentemente las que cumplen con al menos una de las siguientes tres condiciones que no son mutuamente excluyentes. Primero, revistas que aparecen en los índices Social Science Citation Index y o Science Citation Index del Web of Science, cuyos indicadores se actualizan anualmente en los famosos Journal Citation Reports o JCR. Esas iniciales seguramente las habías escuchado mencionar. Segundo, las revistas que están indizadas en Scopus y en tercer lugar están aquellas revistas del Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología del CONACYT. Vamos a ver en cada caso cómo puedes conocer las revistas que aparecen en cada uno de estos sistemas. Te voy a compartir los enlaces en la descripción de este video. Veamos el primer caso. Si no tienes acceso institucional a la Web of Science, usa la página Master Journal List. Esa es gratuita para usar. Ya te voy a mostrar lo que te permite. Primero vamos a crear una cuenta o a iniciar sesión. Puedes crear una cuenta con tu Orsid, con tu Facebook, con tu correo de Google, incluso con las credenciales de acceso de Linkedin. Yo voy a entrar con mi Orsid. Hay varias cosas que me permite hacer esta página. Por ejemplo, tiene el recomendador de revistas de la Web of Science en que yo le copio y le pego un resumen y el sistema me recomienda a cuál revista puedo enviar el manuscrito. Tengo un video sobre ese sistema que puedes ver acá. Lo que queremos ver es la sección de descargas. En la sección de descargas vas a poder o bien descargar los índices por separado. Si tus áreas son las ciencias exactas, medicina, tecnología, tus revistas van a estar bajo el Science Citation Index. Si en cambio estás en las ciencias sociales, está el índice de Social Science Citation Index. Si quieres ver ambos índices juntos, puedes descargar el listado de JCR y ahí vas a ver todas las revistas que lo integran. Vamos a ver el caso de Scopus. Si no tienes acceso a Scopus, igualmente vas a poder ver la lista de revistas. Vamos a hacer clic donde dice Sources y aquí me aparecen todas las fuentes de Scopus. Estas no son solamente títulos de revistas, por eso dice 44.000, porque también incluye algunas series de libros y incluye otros documentos, además de las revistas que no están activas. Nosotros podemos incluso seleccionar si queremos ver por área, por título, por editorial o por ISCN. Vamos a dejarlo ahorita por el área del conocimiento. Yo puedo empezar a escribir, por ejemplo, EDUCA y entonces me aparecen las dos áreas con la palabra, con alguna palabra que se parece a EDUCA, ¿verdad? Aquí aparece Psicología del Desarrollo y Educativa y, por supuesto, Educación. También podría poner Medicina y podría seleccionar Medicina en general. Le damos clic a Aplicar. Son 15.564 resultados. Están ordenados incluso por la puntuación de Site Score. Eso me habla del Cuartil. Incluso yo podría decir, quiero ver solo las revistas de Primer Cuartil. Hago clic ahí en Primer Cuartil, Aplicar y aquí aparecen 2.900 revistas donde usualmente la número uno es esta que es sobre cáncer. Pero luego vemos alguna de Nature, vemos Lancet, vemos la de Nueva Inglaterra, algunas otras de Nature, la CEL, todas revistas de Primer Cuartil de Medicina. Ese es el caso de Scopus. Simago es un caso especial, ya que es gratuito y al usar datos de Scopus tiene exactamente las mismas revistas. Revista que está indizada en Scopus me va a aparecer en Simago. Revista que aparece en Simago está indizada en Scopus. Así que podemos usar a Simago como proxy. Lo interesante es que Simago es gratuito y entonces al usar estos datos de Scopus tiene las mismas revistas. Por lo que si te gusta como sistema, podrías usarlo para ver listados de revistas si no tienes acceso a Scopus. Podríamos buscar por título, por ISSN, por editorial, pero a mí me interesa recomendar revisar los Journal Rankings, porque si entramos acá podemos ver los listados de revistas, por ejemplo, de todas las áreas. ¿Se acuerdan aquella de cáncer? Bueno, de las revistas de todas las áreas es la que está mejor posicionada actualmente. Pero yo pudiera buscar mi área del conocimiento o bien bajo esta primera categorización de disciplinas. Y si no apareciera, por ejemplo, aquí que no aparece Educación, podría usar la segunda. Me divide las áreas del conocimiento en dos tipos de categorías. Si no lo encuentro en una, lo voy a encontrar en la otra. Si me voy aquí por la E de Educación, aquí está. Entonces hay un clic, limito y aquí están las revistas. Lo interesante es que en el mismo listado me indica a qué cuartil corresponden. Eso es Simago. Por último, tenemos el caso de las revistas que están en el Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología del CONACYT. La página es esta. Acuérdate que te digo, pueden cumplir las revistas válidas una de las tres condiciones. O están en alguno de los índices de JCR y o en Scopus y o en el Sistema de Clasificación de CONACYT. No son mutuamente excluyentes, así que una revista pudiera estar en los tres. Aquí sencillamente podemos buscar por título o podemos navegar por área del conocimiento. Vamos a ver, por ejemplo, de Biología y Química. Todas estas son, por supuesto, revistas mexicanas que tienen el aval de CONACYT y también tienen otros indicadores interesantes. Vamos a ver, por ejemplo, esta primera. Acta Botánica Mexicana. Si yo hago clic en el título, me va a llevar al portal de la revista. Pero yo puedo ver los resultados de clasificación y aquí me dice entonces, además de estar en este sistema de clasificación del CONACYT, es una revista que está en uno de los índices de JCR, ya que es del área de Química y Biología, va a estar en el Science Citation Index, ¿cierto? Me dice cuál es su factor de impacto, por ejemplo, otros indicadores y me da también los datos de Scopus o Simago, según corresponda. Podrías preguntarte por qué publicar en estas revistas es válido para la evaluación del Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, tiene mucho sentido darle valor a que publiquemos en ellas para fomentar que lo hagamos, ya que sería importante que miembros del Sistema Nacional de Investigadores compartamos nuestros resultados de investigación en estas revistas, lo cual, por supuesto, representa un apoyo para que las revistas nacionales crezcan. Pero al mismo tiempo, la competencia para publicar en ellas puede ser fuerte, ya que se trata de un número limitado de revistas, y al mismo tiempo, éstas deben captar y publicar artículos de investigadores de otros países, para obtener buenas evaluaciones en los índices internacionales que valoran precisamente este tipo de indicador. Por último, si lo que quieres no es ver los listados de revistas, sino ver los indicadores de una revista en específico, te voy a enseñar ahorita otro sistema. Ahora lo que vamos a ver es el Sistema de MIAR. Sí, sinceramente se llama así, así lo ven. Para determinar fácil y rápido si una revista específica está en alguno de los índices de Web of Science, en Scopus, o incluso saber si aparece en otros índices y directorios, te recomiendo que uses esta plataforma de MIAR. Te lo explico brevemente, aunque te recomiendo consultar un video que hice sobre este sistema. Aquí en MIAR podemos usar el buscador para buscar por título o por ISSN. Por ejemplo, vamos a poner una revista muy popular, la Megayournal Plus One. Cada vez que busquemos una revista, me va a aparecer su ficha, donde me dice, por ejemplo, de qué país es, cuál es el área principal que atiende, en dónde aparece indizada, evaluada, algunas métricas, las políticas de acceso abierto, si corresponden. Y lo que me interesa en este caso, como es el indizado, el tema de este video, si te interesa JCR, debes ver en esta ficha de la revista, bajo esta sección de difusión, en bases de datos de citas, debe decir, o bien Science Citation Index Expand, como el caso de este ejemplo, o bien Social Science Citation Index. Esas son las revistas a las que nos referimos, que son JCR. Con Scopus está mucho más fácil porque dice directamente Scopus. Ya para terminar, te voy a comentar que cuando vayas a registrar la publicación de tus artículos en el CBU, asegúrate de registrar correctamente el ISSN. Puedes usar la página web de la revista para ubicar el ISSN impreso, o bien el ISSN electrónico. Si tiene uno solo, puedes repetirlo. O puedes usar también la ficha de MIAR, que también te va a decir el ISSN, o si tiene varios, te va a decir cuáles son. Puedes usarlo eso para saber cuál es ISSN registrar. Lo importante es que a la hora de hacer tu postulación para que te evalúen en el Sistema Nacional de Investigadores, es que en la plataforma de postulación, cuando vayas a ver los datos de cada artículo, debes resumirte sus indicadores, dónde está indizado. Y eso lo hace el CBU y la plataforma de postulación, lo hacen conectando con la base de datos de ISSN. Por ejemplo, cuando vayas a enviar tu solicitud, y además en la plataforma de postulación, te va a aparecer un cuadrito donde te dice JCR, si corresponde, si la revista está indizada en los índices que ya te comenté, va a decir el valor, va a decir si está en Simago, te va a poner el número de cuartil, así también el cuartil de Scopus, y va a anotar si la revista está en el Sistema de Clasificación de Revistas de Conacyt. Si este video te resultó útil, apreciaría mucho que le dieras me gusta y considera suscribirte a mi canal, donde publico videos relacionados con la investigación y publicación científica. ¿Tienes alguna otra duda acerca del sistema que no haya atendido? Te invito a ponerla con confianza en la caja de comentarios. Te invito a visitar mis redes, aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compártelo, coméntalo y suscríbete al canal, eso me ayudaría mucho para desarrollar y visibilizar videos como este. Si lo deseas, también puedes financiar este proyecto a través de microdonaciones por medio de Patreon o Paypal. Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico. Hasta la próxima.